...a mi corazón, Dios Padre, Padre María... ...Ave, Ave, Ave María... ¡Ave María! 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 de la Iglesia de Jesucristo y de la Iglesia de Jesucristo. Primero, queridos gozosos, la encarnación y el Cristo de Dios. Para el nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Para el nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad en la tierra como el cielo. Para el nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad en la tierra como el cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Venga a nosotros tu voluntad en la tierra como el cielo, santificado sea tu voluntad en la tierra como el cielo. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros tu voluntad en la tierra como el cielo. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros tu voluntad en la tierra como el cielo. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros tu voluntad en la tierra como el cielo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros tu voluntad en la tierra como el cielo. Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. 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 Dios de Santa María, llena eres de gracia que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios de Santa María, llena eres de gracia que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios de Santa María, llena eres de gracia que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios de Santa María, llena eres de gracia que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios de Santa María, llena eres de gracia que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. En el segundo misterio, contemplamos la visitación de la Santísima Virgen. En el segundo misterio, contemplamos la visitación de la Santísima Virgen. En el segundo misterio, contemplamos la visitación de la Santísima Virgen. En el segundo misterio, contemplamos la visitación de la Santísima Virgen. En el segundo misterio, contemplamos la visitación de la Santísima Virgen. En el segundo misterio, contemplamos la visitación de la Santísima Virgen. En el segundo misterio, contemplamos la visitación de la Santísima Virgen. En el segundo misterio, contemplamos la visitación de la Santísima Virgen. En el segundo misterio, contemplamos la visitación de la Santísima Virgen. En el segundo misterio, contemplamos la visitación de la Santísima Virgen. En el segundo misterio, contemplamos la visitación de la Santísima Virgen. En el segundo misterio, contemplamos la visitación de la Santísima Virgen. En el segundo misterio, contemplamos la visitación de la Santísima Virgen. En el segundo ihm presente, contemplamos la habitación de la Santísima Virgen. En el segundoado patern 62. Gracias por ver el video.